Estás genial. ¿De verdad? Sí. Me siento genial. ¿Cómo estás tú? Estupendamente. Necesito un favor. Pídeme todo lo que necesites. Un nombre. Alguien que está en tu banco de datos. Alguien que sufre desde hace tiempo. Y que necesita ayuda, pero tal vez por orgullo no la pide. ¿Qué estás haciendo? Ayudando. Necesito un nombre. De acuerdo.